¡Qué emoción! Este es mi primer video grabándolo con el iPhone ¿Se ve bien o no? A mí me gusta cómo se ve la cámara de broma Pero bueno, amigis, ¿qué creen, amigis? Estoy súper emocionada porque hoy 23 de septiembre Voy a tener como una tipo excursión por parte de mi escuela, en especial de una materia Que se llama Introducción a la Hotelería Básicamente habla acerca de hoteles y bla, 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 bla Entonces esa profa nos dijo que íbamos a tener como una tipo excursión a un hotel Y yo así como de, sí, sí, profa, yo quiero, yo quiero, yo quiero ir Porque no sé, me emociona muchísimo, o sea, nunca he ido a un hotel Entonces me emociona demasiado, no conozco los hoteles de aquí de Cancún Luego estamos en clases y la profa o los profes, cualquier profe de cualquier hotel Es como que conocen tal hotel y todos, ah, sí, profe, sí, que no sé qué Y yo no conozco nada, o sea, yo me quedo así como de... Pero me emociona demasiado el que vamos a ir Vamos a ir al hotel Crown Paradise Cancún Entonces, sí, la profa nos citó Creo que todos iban a ver en un punto de reunión para ahí irse todos Pero no sé si todos o la mayoría o no sé Pero yo me quise ir por mi cuenta Y la profa dijo que estaba bien igual Nada más que avisáramos cuando ya estuviéramos a ir en el hotel Entonces, sí, amigos, eso es lo que vamos a hacer hoy Vamos a conocer un hotel por primera vez Bueno, yo, porque no conozco ninguno, como les había dicho Entonces me emociona demasiado Así que ya vamos a ir en camino Son las ocho y media Y tenemos que estar como antes de las diez Y el punto de esa excursión Como tipo de excursión es que la profa nos dijo que es para reforzar más lo que hemos visto en este primer parcial De este semestre, de este primer semestre Y ya, amiguis, así que ya nos vamos a ir en camino Y también es mi primera vez yendo como a la zona hotelera en carro Porque no había ido a la zona hotelera en carro Vamos a ver qué pasa, amiguis Amigos, ya llegué Íbamos aquí en el carro Y pasé y los vi todos ahí en un gomar Así que ya están ahí Son las nueve y media que lo llegamos bien a tiempo Y pues bueno, que empiece esta excursión y la diversión Bye, ma Diversión, ¿no? Acuérdate que es de escuela Hola, amiguis Hola, amiguis Ya estamos aquí en el hotel y ya menos nos vamos a meter Y estoy aquí con Michelle Hola Y toda la bolita Toda la bolita viene acá atrás Y no se ven Y ya, estamos aquí con el ¡PAM! Transición La burra, la burra La burra Ya nuestro amigo nos dijo que ya pudimos entrar Y vamos para allá Y de salida vienen unos turistas, miren Excursionistas y turistas, nuestros amiguis Y ya, muy bonito Adiós Adiós Gracias, adiós Buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! María María Vaya Gracias Me encantan esos solitos Me encantan esos solitos Es como de arama, ¿no? ¿A qué te sabías? Hac�� marique no es mucho, ¿eh? Así la ignoraría Vale la cosa gurujos Muy reducido Los personas que estaban cosciendo, llegan, como mad 매 Este restaurante se divide en alguna de las pilas porque es el área de los socios, el área de los huéspedes. Y aquí hay una ventana de salario. Cada restaurante es preordenado, limpio y listo para ser limpio. Esto es todo lo que nos comemos en la cena. No, esto no. Bueno, cuando tú llegas como huéspedes, es el temprano por el capitán del restaurante. Como ven, están limpios desde temprano y listos. Este restaurante no se va a utilizar hasta las 6 de la tarde. Pero ustedes ya pueden ver que está ordenado, organizado y limpio. ¿De trabajo? Las áreas de huéspedes. Bueno, vamos a seguirle un poquito abajo. Ya me senté un trabajo. Vamos a caminar las áreas rápido. Hay otros restaurantes, pero creo que con esto que hemos visto, tienen una idea de cómo se ven primero los restaurantes, las áreas donde producimos. Y luego el área donde vamos a comer. Más conservado, un poco más elegante. La cena es espectacular aquí. La verdad es que es muy, muy rica. Si alguna vez se hospedan con nosotros, les recomiendo venir a este restaurante. Y ya tienen 18 años, ¿verdad? Ella se había hecho parito, pero ya tenía más edad. Pero bueno, no sé si quieran. Demos una vueltecita nada más para que vean los montajes. El plaqué, lo que se utiliza. Les sugiero tomar una foto por si alguna vez... Ellos se encargan de sus playas, como la Blue Flag que tienes aquí al lado, que es la de Playa Martin. Ellos son los que te limpian todo esto. Pero no limpian las de los hoteles. No, eso nosotros lo hacemos. Los hoteles públicos, ¿no? Hasta la playa les barremos para que vean. Bueno, el hotel está nueva. Y todo el hotel es la torre de Paladar. Tiene 36 años de haberse creado esta torre. Y esta tiene menos. Tiene creo que como 18, 20 por ahí más o menos. ¿Vale? Hay güey, paga tanda. Cante de fútbol rápido. Pero este hotel tiene años con esta atracción. Cante de eventos y demás cosas. Cerefonos digital y estamos ahorrando, volviéndonos un hotel más ecológico. Ya casi manejábamos menús escritos. Si tú de ustedes escanean este código, pues especialidades carnes. Ahorita van a verlo por dentro de la decoración. Bueno, este es el restaurante Wingswood. Un poquito recorrido, pero nos está derritiendo. Hola, amigui. Hola, amigui. ¿Ahora no me gustan este restaurante? Yo, ¿no? No, ¿verdad? Ya seguimos aquí caminando, caminando. Y ya estamos muy agotadas. ¿Voy a mi teléfono? Bye. ¿Cómo dijo? Muy londoniense. Londoniense. Ah, me recuerdo. Es a mí. 100 personas. 16. Está hermosa la vista. Es la mejor vista que he visto en mucho tiempo. Después de mi novio. Yo en mi vida, ¿eh? Después de mi novio. La marquita. Qué hermosa. Tenemos algo que ya ningún hotel casi en Cancún tiene. Tenemos discoteca. Cuando tú estuvieras con nosotros, hay una discoteca. La cual les voy a mostrar ahorita. ¿Qué es lo que voy a hacer ahí antes? Esa buena idea. Fue muy interesante. ¿Qué es lo que voy a mostrar? 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 No se acuesten en las camas porque es un trabajo extra para nuestras camaristas y demás. Pero bueno. No ordenamos. Bueno, antes de que se dispersen, voy a darles un poco la instrucción de aquí de la habitación para que la conozcan. Si mal no recuerdo, soy nacido aquí. Ah, ¿ustedes de acá? ¿Ustedes de aquí? 44 años tengo. Ah, ¿ustedes de aquí? Nacido aquí. ¿La de Cicleta? Y Cancún tiene casi 12 años más. Entonces, 56. ¿Cuántos años ya he trabajado en el distrito? Ahora tengo tres meses. Solo tres meses. Pero yo había trabajado aquí hace como... ¿En otros países? Ocho años. Yo he trabajado en Jamaica, Dominicana, Belén. Lo único desayuno es el agüito de Jamaica. ¿No es mucho gusto? ¿No es mucho gusto? ¿No es mucho gusto? Y ahora estamos otra vez en el lobby y nos quedamos. Falta su novio Samuel. Ahora un cinecito. A ver unas movies. Netflix and chill. ¿Me podrán apoyar viviendo aquí? Bueno, chicos, de nuevo, ahorita que estamos ya en un área más cerrada y más, donde nos escuchamos más y podemos alargarnos un poquito más, quiero presentarles también al compañero Arturo Sánchez. Él es nuestro gerente de actividades del hotel. Todas las áreas donde vivimos, la pared de escalada, la tirolesa, los toboganes, todas esas áreas, pertenecen al caballero aquí presente. Él, junto con su equipo de animación, hace la magia todos los días, los shows, todo lo que se ve en el teatro es responsabilidad. Y ya está aquí a la derecha, ¿quién se encarga? No sé. No sé. No sé. No sé. Ahora ya nos dieron como una plática que nos explicaron acerca del hotel y cositas y ahora nos vamos a ir a comer. A comer. Vean qué bonito. Se ve súper linda la vista. A comer. Comidita. Y troga. Hasta luego. Mucho gusto. Hasta luego, gracias. Adiós. Y te voy tratando a hacer y vergüencita. Oye, pero hay que llegar rápido porque si no... ¿No, no te voy a dar? Sí, 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 sí. ¡Halo! Me traes que es una mentira. Es que nos llevan un patisita, ¿no? Sí, nos están llevando. Tamposo, Miguel. Gracias. No, no sé si te rellona. No, no es cierto. Sí nos trajeron. Sí, sí, es cierto. Agarren huevos con tortillas. Tostaditas, por favor. Y ya saben cómo te pueden agarrar, ¿no? Sí, sí. Y ni cerratina, por favor. Saladitas y ahí te lo haría. Sí, sí, sí. Nosotros con nuestras amigas. Bueno, amiguitos, ahora lo que prosigue es comer. Ya nos dieron, nos enseñaron todo el hotel, nomás que pudieron enseñarnos. Pero ya todos teníamos hambre y nos vieron con las caritas de cansados y hambrientos. Literal, ya nos enseñaron a la nata de gobierno. Está muy bonito, la verdad. Hola, Estrella. Sí, nos va. Yo grabando cada paso que hago, ¿viste? Hola, vamos a comer hamburguesas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un rupee, puedes agarrarlo aunque sea. Qué privilegios. Así va mi plato, amiguitos. Sí, yo quiero ir al baño hasta que mañana le quise. Sí, terminamos de comer y ahora queremos ir por un helado. ¿O quieres helado? ¿Helado helado? Yo no me mando a la chocolate. ¿Ya? Espera, que te grabe. Todos los toppings, qué rico. Qué rico conozco. Vamos a hacer un giveaway de helados. Un giveaway de helados. Si se suscriben, un helado. Es un get ready with me, no un giveaway. ¿Qué es un giveaway? ¿Sí era un giveaway? Sí, es un... Sí, sí. Ay, pues ven. Hola, amiguitos. ¡Tómelo! Este helado está... 10 de 10. Agárralo, agárralo. Y yo grabando cada hora que era cabrón. Yo ya no. ¿Te quedas de blanco? Qué padre. Deja que da valor grande. Te quedas súper bien. Dios, ¿qué es? Ponme de... ¿Cómo sabes si es rico? Ah, yo quiero de vainilla, bebé. Esto es súper rico, es de coco. Riquísimo. ¿Querías de vainilla? Hola, una foto, bebé. Hemos terminado... Ay, qué descuido. Hemos terminado ya todo. Estamos llenas. Acabamos. Se terminó nuestro día y ya nos vamos para la casa, ¿no? ¿Por qué? Adiós, Mau. Mucho gusto. Hasta luego. Mi amiga y Mau. Muy buena onda. Tiene tres días atrás trabajando acá. Tiene 23 años. Tiene 22 años.